¡Vamos, papito, 70! ¡Muy bien, te falta poco, dale! Bueno, ese trote, ¿eh? Estamos entrando 10 horas 24 en su última vuelta. ¡Bien! ¡Vamos, vamos que se puede! ¡Vamos! Guillermo Tibaldi, con la noche media de la mañana, Guillermo, y va llegando, y va terminando estos 100 kilómetros. Ya lo están esperando, cámara de foto, la firmadora, 12 horas, 6 minutos, 57 segundos, la primera firmadora. ¡Venga, dice yo! ¡Venga, uno, 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 uno. ¡Vamos, Guille! ¡Felicitaciones, Guille! ¡Acá estamos, acá estamos! ¡Vamos, carajo, eh! ¡Viene, eh! Una palabra, para despedir la competencia. Lo único que había corrido era de 50 kilómetros. ¿Y la experiencia? ¿Qué ganas tienes? ¿La experiencia que te pareció? Mira, yo hice de muchas montañas, subí 12, a ver, como que hago, un montón de montañas. Esta es la montaña más grande. ¿Esta es la más alta? Esta es la más alta. Un desafío de puta madre.